La verdad que siempre buscando cosas nuevas y bueno, buscando algo de pastelería tradicional de fin de año apareció esta rosca del San Basilio que me gustó mucho la historia así que dije, bueno, vamos a probar a hacer una rosca de fin de año que se pueda, digamos, y ponerle una moneda adentro como dice, digamos, la tradición de San Basilio San Basilio, la historia de la moneda en el interior de la rosca se apoya en la tradición de que San Basilio, para ayudar a los pobres hacía que las mujeres de su iglesia cocinaran estos roscones con tan particular relleno les ponían monedas adentro así, sin necesidad de mendigar se ayudaba a los más necesitados bueno, esta rosca, dice la tradición que, bueno, es una tradición griega esta dice que se consume la noche vieja en noche vieja y en año nuevo además, según la tradición bendice la casa y trae buena fortuna en el año que se inicia así que, bueno, me gustó la historia dije, vamos a hacer una rosca que, digamos, que la podamos vender para fin de año y compartir de alguna forma también, ¿no? y compartir con la familia, ¿no es cierto? bueno, esta rosca está rellena con dulce de leche chocolate y cascaritas de naranja y en su interior tiene una moneda que, obviamente, es una moneda de chocolate y, bueno, y el que la encuentra tendría buena fortuna durante el año qué bueno para compartir, entonces promediando lo que es en la noche del 31 esta rosca en familia con esta historia que por ahí también hasta es divertido contarla en la mesa de fin de año, ¿no? claro, todos hurgueteando en la rosca a ver dónde está la moneda a ver quién le toca al proso que tiene la suerte, seguramente Vivi, esto también en el negocio todos los clientes van a tener alguna sorpresa de estas características claro, voy a hacer una rosca gigante que lo van a poder, digamos el que viene al negocio puede cortar su trozo de rosca y, bueno, va a tener varias monedas así que el que encuentre la moneda como es, se llevará algo un presente de caseritas y también haremos un sorteo con otra rosca, también con monedas que esa será la rosca de la fortuna la rosca del 2019 para que alguna familia una rosca bien grande para que alguna familia, bueno pueda compartir en la noche de año nuevo esta rosca llena de monedas de chocolate y bueno, con las velitas del 2019 seguro, una propuesta muy interesante pero que seguramente se suma a todo lo que tienen preparado ustedes para fin de año, también, ¿no? si, vamos a tener esta rosca entonces rellena con dulce de leche, chocolate cascaritas de naranja que es muy rica, bañada en chocolate que son sabores que nos gustan a todos después tenemos los pan dulces el de fruta, el de coco el de chocolate todo lo que es budín inglés de fruta, de chocolate todos los postres, las masas finas y las propuestas saladas también los piononos los sándwich el pionono de pollo, de atún de jamón y queso de sándwich también y empanaditas de carne bien, todas estas propuestas obviamente hay que encargarlas con anticipación sí, por encargue anticipado así que ya si quieren ir llamando vamos a trabajar también durante todo el fin de semana como hicimos para navidad el sábado por la mañana por la tarde, en horario comercial el domingo también por la mañana y por la tarde y el lunes seguimos por la mañana y por la tarde así que bueno amplios horarios para que todos puedan venir si quieren ir reservando las roscas también pueden llamar así bueno por las dudas sí, no se queden sin esta rosa de la suerte para fin de año seguro muchísimas gracias como siempre y después quería decirles también que después cierro por vacaciones eso estaba pensando unas merecidas vacaciones unas merecidas vacaciones así que el día 2 de enero todo lo que quede en el negocio bueno vamos a hacer un outlet y va todo sale todo a mitad de precio para todos los que lo quieran aprovechar hay mercadería que puede ser frizada así que está bueno yo no puedo trabajar a fin de año a media máquina porque voy a cerrar para que no me queden cosas así que bueno como hace ya varios años hacemos el outlet y que salga todo apaguemos las heladeras cerramos la puerta y listo